Y los habitantes de las comunas 11 y 12 de Medellín disfrutaron del Bici Festival, una actividad organizada por la EDU y apoyada por el INDER, con el fin de promover la movilidad sostenible, el deporte y la recreación. Los ciclistas recorrieron 10 kilómetros desde la plazoleta de la estación Metro Estadio, pasando por diferentes calles de Laureles y la América, para finalizar en el mismo punto de partida. La comunidad realizó deporte de manera divertida y en familia. Los niños contaron con la biciescuela para aprender, con ayuda de sus padres, a hacer uso de la bicicleta. También hubo programación cultural y artística para unir a la ciudad. Hoy, por medio del deporte, nosotros promovamos la movilidad sostenible, la movilidad no motorizada, el uso de la bicicleta como medio de transporte y la caminata también como medio de transporte, a raíz de los proyectos que desde la alcaldía se ejecutan para el cuidado del ciclista y el peatón.